Respetar este ámbito paritario como el ámbito por excelencia en el cual queremos discutir y obviamente acercar partes, lograr consensos con la mayor buena voluntad de nuestra parte con los trabajadores docentes, siempre pensando que el bienestar de nuestros docentes es proporcional a la posibilidad de tener una mejor calidad educativa. Es en ese contexto que bueno, luego de la jornada de trabajo del martes y una larga jornada de trabajo hoy jueves, es que acercamos una propuesta que esperamos sea bien recibida por los gremios, en la cual vamos a ofrecer para el bimestre de agosto y septiembre un 20% de incremento salarial con el compromiso de luego volver a sentarnos en el mes de octubre, como prometimos que fuera ahora en agosto, a los fines de ir monitoreando el avance de la pauta inflacionaria. ¿El desglose cómo queda cada mes? Bueno, el 20% es sostener el 4% para el mes de agosto, lo cual va a implicar que ya en el calendario del mes de agosto que se dio a conocer hoy, hay un aumento del 10%, es decir, el 6% pendiente más el 4% que se ofrece nuevo y un 16% en el mes de septiembre. De esta manera se atiende un pedido de acompañar un poco más el ritmo inflacionario, pero nos fuimos también en el 4% intermedio con el reclamo de varios gremios de rever que está atado a febrero este aumento. Bueno, eso obviamente es parte de la demanda, nosotros seguimos fijando como fecha de establecimiento del porcentaje del mes de febrero y bueno, obviamente esa fue la propuesta, esperamos y consideramos que en este marco debe ser bien recibida y tenemos toda la expectativa de que así sea, obviamente no podemos decirle cuál va a ser la respuesta a los gremios porque manifestaron en la misma reunión que lo van a llevar a consideración de sus bases, pero nosotros tenemos muy buena expectativa siempre poniendo por delante la necesidad de que nuestros chicos y chicas estén en la escuela, no pierdan un solo día de clase en este año que queremos llegar a respetar el calendario de 190 días de clase. ¿En el marco de las liquidaciones cómo impactaría? Bueno, no, esto como ya te dije, para el mes de agosto ya fue considerado, entonces no va a haber una complementaria, sino que se va a liquidar con los sueldos de agosto y con los sueldos de septiembre este incremento salarial. Bueno, teniendo en cuenta que todavía no hay una postura o una respuesta clara por parte de los gremios, ¿cuándo es el próximo encuentro? Fijamos un cuarto intermedio para el próximo miércoles, teniendo en cuenta los ámbitos de asamblea y congresos que tiene principalmente el gremio mayoritario que es ACMER y los tiempos también que tienen los otros gremios, así que bueno, esperamos igualmente ya para el lunes tener una perspectiva de acuerdo hacia el miércoles. Gracias. 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 Gracias.